Hola gente de Youtube como están? Yo espero que bien hoy en este nuevo video les traigo una nueva comparativa acerca de Angry Birds y PvZ y vamos a ver quien fue mejor juego del año 2009 ya que estos dos juegos salieron en el mismo año y tomaré en cuenta los siguientes puntos y aclararé que solo tomaré en cuenta los primeros juegos y los puntos que tomaré en cuenta son la trama, jugabilidad, diseños, música, dificultad, personajes, zonas y extras. ¡Gracias! La trama de PvZ se trata de que tenemos que defender nuestra casa con la ayuda de unas plantas mutadas que están hechas por Crazy Dave y van a derrotar a una apocalipsis zombie y la trama de Angry Birds solo trata de que unos cerdos verdes y hambrientos se roban los huevos de las aves y para detenerlos las aves usan una resortera y en mi opinión los dos juegos se llevan un punto porque su trama si es buena. Está claro que los dos juegos son de otros géneros en el lado de PvZ es un tower defense de estrategia en el que las plantas atacan a los zombies que se van a acercar a la casa y hay que elegir donde plantarlas y saber las habilidades de cada planta y el género de Angry Birds es de física, estrategia y puzzle en donde lanzamos a unas aves de una resortera y cada pájaro tendrá sus propias habilidades y el objetivo es matar a todos los cerdos verdes para avanzar a el siguiente nivel si bien los dos juegos para mi tienen buena jugabilidad pero creo que este punto es para PvZ. El diseño y el aspecto visual de ambos juegos siento que tienen un parecido por ejemplo PvZ tiene un estilo artístico que hace que te sientas cómodo jugándolo con dibujitos animados en 2D bien hechos con una buena paleta de colores y algún que otro efecto de iluminación y de sombra mientras que el estilo artístico de Angry Birds también está animado en 2D con unos bordes gruesos pero la paleta de colores como que es simplona no tiene como esos efectos de iluminación o como de sombra pero igual luce bonito para ser el primer juego así que punto para los dos porque tienen diseños bonitos y animados en 2D. La música de ambos juegos la mayoría son memorables y muy pegadizos pero aquí está claro quien ganaría y ese sería PvZ ya que tiene más música variada que Angry Birds ya que Angry Birds solo tiene la principal una que se llama Funky que es la que aparece en el huevo dorado del radio y la de Rex Multifeaters donde tienes que defender el huevo en cambio PvZ tiene más música que Angry Birds tiene músicas muy pegadizas y otras como que si aburren pero bueno punto para pvz. La dificultad de pvz es baja ya que no es así muy difícil para angustiarte es un juego fácil pero divertido como que no hay equilibrio de dificultad en cambio Angry Birds tiene una dificultad balanceada porque hay niveles difíciles y fáciles hasta que puedes llegar a desesperar alguna que otra ocasión pero este punto se lo lleva a Angry Birds por tener una dificultad más balanceada. Los personajes pvz tiene una gran variedad de personajes que en total son 49 cada una con distintas habilidades y diseños que podrían llamar la atención y Angry Birds tiene un total de nueve personajes aunque esos nueve son muy carismáticos pero yo pienso que este sería un empate porque los dos tienen buenos personajes y carismáticos. PvZ cuenta con cinco zonas diferentes y esas son el día, noche, piscina, niebla y el tejado como escucharon son un total de cinco zonas con diez niveles y en Angry Birds hay una gran variedad con diferentes colores en los escenarios y diferentes diseños de nivel, este punto se lo lleva a Angry Birds. Por el lado de pvz este tiene muchos extras aparte del modo aventura, tiene minijuegos y puzzles con diferentes mecánicas y otra forma de jugar pvz aparte del modo aventura que literalmente está lleno de un vergo de extras divertidos, mientras que Angry Birds como extras tendría los huevos de oro la cual son niveles chiquitos o otros que tratan de sonidos y el mejor de todos el rey cerdo dorado, pero personalmente pienso que pvz lo hizo mejor así que el ganador es plantas contra zombies. Bueno gente espero les haya gustado el vídeo todo depende que tan apoyado sea este vídeo y si es así haré comparación de las secuelas de ambas franquicias así que chao.